Continuamos con el momento culminante de esta gran gala final. Nos quedan solo dos chicas en la competencia. Ellas han luchado mucho para llegar hasta aquí. Han crecido, han aprendido y nos han entregado su corazón. Quiero invitarlos a ver este resumen de lo que han hecho en estos últimos tres meses. Nuestras queridas Ana Patricia y Carolina. Soy Ana González. Tengo 22 años de edad y soy mexicana. Estoy muy feliz de estar aquí. ¡Felicidades, preciosa! Ganaste el primer reto de esta temporada. ¡Y se saliera del camino! ¡Bien! ¡Vamos! Fácilmente ya te podría escuchar. Porque la tienes aquí, mi amor, de mi vida. Mi nombre es Carolina Ramírez. Soy de Cali, Colombia y tengo 26 años. ¿Y te has competido alguna vez en un concurso de belleza? Nunca. Como la mujer más galla del universo. Aprendí que lo que nunca hemos tenido es porque nunca nos hemos atrevido a hacerlo. ¿Ahora sí? ¿Y dónde están los colombianos que están dejando a esta mujer tan hermosa sola? Está a salvo, por lo menos, una semana más. Carolina. 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 Trato de dar lo mejor de mí, pero esa soy yo. Yo soy una persona que les ha compartido a todos. Bueno, antes de coronar a una nueva reina, es momento de reconocer la labor de quien ha ocupado ese puesto durante los últimos 12 meses. Ella es una más de nuestra familia de Univision. Y esto es solamente una muestra de lo que ha hecho durante su reinado. Vamos a verlo. Desde que obtuve la corona de nuestra belleza latina, he descubierto un mundo nuevo. A lo largo de mi reinado aprendí muchísimo y he tenido las mejores experiencias de mi vida. Mi trabajo como reportera para el Girl de la Flaca me permitió entrevistar a grandes artistas. Experimenté la emoción de conducir en vivo. Grabé comerciales y participé en grandes eventos dentro y fuera de los Estados Unidos. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, yo dejé todo atrás persiguiendo una ilusión y cuando se hizo realidad, logré el reconocimiento de mi gente en mi propio país. Este recuerdo lo llevaré por siempre en mi corazón. Quiero expresar mi eterna gratitud para nuestra belleza latina y para toda la familia de Univision por haberme dado la oportunidad más grande de mi vida. Mi reinado termina hoy, pero mi sueño sigue y ahora es más grande, porque se ha fortalecido con el cariño de todos ustedes, mi público. Gracias desde el fondo de mi corazón. Nunca voy a olvidar el apoyo que me han dado. Los quiero. Camina la pasarela por última vez en su reinado, nuestra belleza latina 2009. Grady's Hill. ¡Bella, mi Grady's, preciosa y reina linda! De verdad que sí. Cuéntame, cuéntame de tus proyectos, ¿qué vas a hacer? Estoy muy feliz porque me quedo con la familia de Univision y voy a estar en la primera telenovela de Univision Studios y estoy feliz. ¡Eso es todo! Feliz porque este año ha sido un año de hacer sueños realidad y se me va a cumplir uno de mis grandes sueños que es ser actriz. Muchísimas gracias a Univision y nada, lo llevo en mi corazón. De verdad que me siento muy orgullosa de ti, eres una niña muy buena, con un corazón increíble y eso me encanta. Ahora, yo quiero que tú me digas acá, entre tú y yo, ¿qué tan importante para ti ha sido tu familia? Mi familia es muy importante. Me han apoyado todo el tiempo. Desafortunadamente, como todos saben, la tengo dividida, pero tuve otro de mis grandes sueños este año fue visitar Cuba y llevarle la alegría a toda la gente que tengo del otro lado, a mi madre, a mi padre, que lo tengo por ahí en el público, todo el mundo que me ha apoyado. Para mí mi familia es muy importante y necesito mucho su apoyo, su amor y su cariño y gracias a Dios lo tengo. Cuando tú ganaste, me acuerdo que dije, Cuba esperó 40 años para tener otra reina. Señores, ¿y qué reina? Tienen que estar todos muy orgullosos de ella. Preciosa. Dios te bendiga, mi amor. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestra Grady's Hill. Bella, bella, bella. Bueno, mis amigos, esta temporada, por primera vez, la primera finalista también va a recibir un contrato con Univision, además de 50 mil dólares de premio. Esto significa que tanto Ana Patricia como Carolina ya saben que se van a quedar con nosotros por lo menos 12 meses más. La pregunta es... ¿Quién es la nueva reina? Bueno, chicas, les voy a pedir que caminen frente al jurado, porque el momento ha llegado. Osmel, el presidente del jurado. Vengan para acá, mis chicas. Están bien nerviosas, ¿verdad? Miren esas caritas. Ok, Osmel, el presidente del jurado, va a anunciar el resultado final de la votación del público. Carolina, Ana Patricia, suerte a las dos. Nuestro presidente del jurado tiene la palabra. Muy bien, niñas, como han visto, tres meses de trabajo se reducen a este momento. Es hora de conocer el nombre de la nueva reina que el público ha elegido con sus votos. La belleza, en segundo lugar, obtuvo el 18.5 de apoyo. La ganadora consiguió el 25.4% de votos del público. El nombre de la nueva reina de nuestra belleza latina 2010 es... ¡Ana Patricia González! ¡Señores, tenemos nueva reina! ¡Ana Patricia! Es la nueva, nuestra belleza latina 2010. ¡Felicidades, corazón! ¡Felicidades, mi vida, felicidades, felicidades, mi amor! ¡Qué linda! Y está recibiendo sus flores. ¡Todo es alegría, señores! ¡Todo es alegría aquí en nuestra casa! ¡Aquí viene Grady's para ponerle la corona a nuestra belleza latina 2010! ¡Ella se lleva la corona, un contrato con Univision y 250 mil dólares de premio! ¡Le quiero dar las gracias a todas las personas que hicieron posible la temporada más exitosa de este programa! Y por supuesto, a ustedes en casa por apoyar los sueños de todas estas chicas con sus votos como nunca antes en la historia. Pero esto no termina aquí, porque a continuación llega nuestra belleza latina al descubierto con todas las repercusiones de la coronación, la fiesta, las primeras declaraciones de la reina y todo lo que no se vio en esta temporada. ¡Mi amor, felicidades! Y ¿sabes qué? Ahí está tu familia, por favor, déjenme pasar para que reciba su primer abrazo de su esposo, quien la ha apoyado. ¡Mi amor, muchas gracias por apoyar los sueños de tu esposa! ¡Qué lindo! Para que veas que sí se puede, felicidades. También está la mamá. ¡Hola, señora! ¿Cómo está? ¡Felicidades su papá! Señora, démele un beso ahí a su hija, que es la reina. ¡Qué maravilla! Yo me voy a despedir. Nos vemos Dios mediante muy pronto cuando comience la quinta temporada de Nuestra Belleza Latina. Gracias a nuestros oficiadores y sobre todo gracias a ustedes, nuestro público. ¡10 millones de votos, señores! ¡Qué maravilla! ¡Felicidades a nuestra reina! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias, gracias!